que te ríes oye sonso que te ríes es un slayer dmrs mira esto es un slayer dmrs de de cómo se llama el playlist de esto es free for all así es me out no has presentado a la gente de nuevo no 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 voy a ponerlo en nuevo estamos acá este comentando un video de 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 rovgar cuyo gamer es andy rovgar este yo soy el tricer ahí está el que se ríe es el kashimaru más conocido como gato flojo gato flojo gato flojo la verdad es que no entiendo no entiendo te cuente a no dirí menos la verdad por qué ya no te digo un huevo es un huevón allá porque te gusta que te pongan la rata en la boca qué buena esa nueva verdad no sólo recién me la han contado sino recién la inventado dios este y él y él de 4 mt más conocido como el montal vaina más conocido como el turcas y que el río montal 1 entre paréntesis el ilúvator también más conocido como 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 la carne de cañon ¡No te lo permiten! ¡No te lo permiten! ¡Claro, no! Mira, acá podemos ver el gameplay de Robgar Porque, que también le decimos Cabena porque, más no vamos a... La caga, mira, ahorita la caga No puedo concentrarme una sola Para ver Qué roche, qué roche, eso fue un roche Eso pasó para donde se espera, ves Tiene que estar tranquilo en todo Chow, chow, chow Ya, acá ya está tomándose su tiempo para hacer las cosas Se está haciendo las cosas bien y se va a llevar los 3 puntos Sí, bueno, ahora ven Estamos haciendo las cosas bien ahora para el Pro Y no más los muchachos estamos haciéndolo todos bien Porque se dieron el pase, se dio la oportunidad Y bueno, no estamos esperando Gracias a Dios, nos estamos llevando los 3 puntos Gracias a Dios, nos estamos llevando los 3 puntos Ojalá salgamos con orejones Jajaja 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 Pero bueno, mira Para no ser aburrido este El comentario este Que ya seguro para todos los que no nos conocen Ya se les hizo aburrido y para los que nos conocen Ni siquiera los he visto, weón Porque deben ya saber lo que se les espera, weón Podemos acá comentar unas cuantas noticias de actualidad, ¿no? Mientras quedo de De rofuga, porque De esto trata el video Pues no, noticias Por ejemplo Usted se cuenta De que De que se ríe ese estupido No, no, no Byח yo te juro que hasta ahorita Ya no tenemos ni un view Te apuesto que estuviste de hacer el video con menos Perferin Tienen 11 views Y nosotros que vamos a ver Eso es No deben hacer Chicas sobre todo Porque hay bastantes chicas que nos ven Y se respetan Si se respetan Y se respetan Casi chicas Se respetan como chicas Nada, en esa webada Vero New Ya mira, esto es Roche Para el otro brother, ¿no? Ya, ¿qué opinan ustedes, amiguitos? De que Sony... De que no, 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 no De que hackers vulneran el corazón del PlayStation 3 ¿A qué se refieren con eso, ah? Puede que Sony no pueda revertirlo, nooo ¿A qué se refieren? Hay una conferencia hace poco que se llama el Communication Congress Hay un grupo de programadores que ha revelado que poseen códigos de seguridad Que son secretos del sistema de Sony O sea, que no es algo que está así fuera Que pueden solucionar con un solo firmware update Si no, está metido, pues así como en el core del Play Ya, ya, ok Es un fallo en el sistema de protección Entonces, mejor dicho, un fallo en el sistema de protección Ha provocado la brecha para que se meta en lo más profundo Hasta lo más profundo, como en tu letra Fundo conmigo Conmigo en mi letra Le han hecho uno ahorita Peor PlayStation 3, weón Y entonces, esto ha provocado que... Y esto ha provocado que se metan, pues, weón Y son... ¿Y qué beneficio me puede dar a mí eso? O sea, a los consumidores normales Este, pucha... Después de estos juegos vampas Y... Claro, eso, 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 eso iba a mi pregunta Y ya, y las demás respuestas las vamos a dar en el siguiente video ¿Qué bonito, maga? Bien Esto es como un 2B Continued para los televidentes, weón Nunca, nunca te despediste, weón Porque te quedan enganchados Y chicos y chicas, ya nos vemos en el siguiente video Pero... Jajajaja Bueno, y la mitad de los chongos han sido 5 putas de... 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 de grupo, pues, weón Así... Porque ya nos quedamos... Nos quedamos cortos de tiempo Y, este... Y ya, pues, con... Aprendense los chongos para que se rían también, pues, ¿no? Para todo La de Gokundai te la va a parar, weón La de Gokundai te la va a parar, weón La de Gokundai te la va a parar, weón La de Gokundai te la va a parar, weón La de Gokundai te la va a parar, weón Ya está, como esta va a salir, esta explicación No, pero algo que está saliendo Un minuto más de pantalla negra, pero estoy escuchándonos por nuestro...